welcome welcome continuamos con wulong un videojuego que me está pareciendo brutal por ahora bastante divertido y engancha bastante el sistema de combate parece que no pero está tremendamente guapo el vídeo game vamos a continuar lo dejamos por aquí más o menos y en el episodio anterior pues estuve bastante atascadete la verdad por el tema del boss a ver no les sea los parres me gustaría ver cómo se aumenta el tema de los espacios de los espacios de buenos espacios usos de los estos porque ya empiezan a ser escasos bueno cinemática se viene no es de un fao no estoy del dolo o algo de eso un rato y un chico y y se está junto ¿Y este que va a ser el nuevo acompañante? Y bueno, comentaros cositas. En el episodio anterior aprendimos que el tema del fat roll reside en que si hacemos dashes nos aumenta la barra de postura. Y lo que nos pasaba es que dábamos dos o tres dashes así y se nos llenaba fácil. Por tanto, nos stuneaban cada dos por tres. Esa era una movida que había que solucionar quitándonos peso. Así que no sé si subirle el tema del peso al personaje o enfocarnos en daño, que el daño es el atributo rojo. Bueno, ahora lo veremos cuando vayamos a la siguiente hoguera. No he subido de nivel ni nada fuera de cámara. Así que vamos a continuar con la aventura así como estamos. Por cierto, también comentaros que el tema del modo rendimiento y el modo gráficos no varía mucho gráficamente el juego. Y menos en vídeo. En vídeo no se nota nada. ¿Por qué? Porque obviamente hay un bitrate y unas limitaciones. Pero bueno, imagino que si no estuviera grabando y demás, lo podría jugar en alto perfectamente. De hecho, está todo en estándar. ¿Vale? Los trozos de kia auténticos ya he descubierto que son como las almas consumibles de los Dark Souls. Así que luego podríamos hacer uso de ellas para subir de nivel en caso de ser necesario. ¡Ostras! Me la pego. Todavía me cago un poco encima con los combates. Lo que no sé es porque no se ha bajado la moral a cero. No deberíamos tener un poco, por lo menos. Vale, eso es un atajo hacia aquí. Obviamente habrá que dar toda la vuelta. Pero los estandartes hay que ponerlos. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque nos aumenta la moral. La moral es el daño. Cuanta más moral tengamos más numerito de ese encima de la barra de vida. ¿Veis? La fortaleza. Cuanto más alto sea el número más daño hacemos por algún motivo. Así que nada, buscar todos los estandartes. ¿Esto se puede abrir? Sí. Pues hay que buscar todos y cada uno de ellos antes de llegar al boss. Disparar. Ah, tenemos arco. Pero no tenemos un arco. A ver. Equipo. Arma a distancia. Sí, sí tenemos arco. Pero tenemos flechas. No lo sé, Rick. Looks false. Vale, estos serán los conjuntos de DLC que si te los llevas y te los equipas enteros te dan una bonificación. Aquí solo tenemos dos horquillas. Aquí los consumibles. Vale, a ver. Vamos a probar el arco porque el tutorial así lo indica. Bueno, yo y el apuntado, ¿no? De toda la vida. Y ya se me acaban las flechas. No sé ya hasta qué punto interesa. El apuntado es como los Dark Souls. Vale, el cofre aquí. Disculpad que no esté hablando muy alto pero es que no son horas de grabar. Pero sí apetecía jugar. Si fuera una mierda de juego ya habría dejado de jugar hace tiempo. Pero es que apetece. Y si apetece no tiene que ser malo el juego, ¿no? Aunque hay gente diciendo que es un juego muy fácil, no sé qué. No sé. No tiene mucho que envidiar a Sekiro. A ver, Sekiro está mejor hecho. Y tal y cual. Pero este... Entretiene, que es lo que interesa, ¿no? ¡Hostias! Aquí lo que no hay es botón de agachado o modo sigilo para que los enemigos no te detecten. Lo cual se agradecería porque se pueden hacer ejecuciones. Y tienes que ir andando así para que no te detecten. molaría un botón para agacharse. A ver, ¿aquí qué hay? Trozo de aquí auténtico. Oye, no hemos visto ningún estandarte, ¿eh? ¿Y por aquí? Pues no. Hay que buscar todos los estandartes. ¿Veis que pone dos de siete o cero de cinco? Pues esos son estandartes que hay que buscar. ¿Dónde? I don't know. Lo que quitan los críticos, ¿no? Vale. No hay estandartes por aquí. What a fail. A ver, ¿se está grabando esto bien? Y sí. He visto un estandarte por la parte del otro lado. ¿O era este? Imagino que va a ser insuficiente los puntos que tenga para subir de nivel. Así que toca que entrenar. Creo que me pedían dos mil ochocientos puede ser. ¡Ostras! ¡Un perro! ¿Cómo estoy vivo? No lo sé. De chiripa. Ahora pillamos esto. Tiene que haber más estandartes por aquí. Me ha valido verga lo que me quería decir ese man. Sí. Espada de hierro. ¿Será la que tengo o será mejor? A ver. Ah, este es el arma que tenía el boss que matamos. Alabardas dobles. Igual las pruebo. A ver. Hostia, tienen buena pinta, ¿no? Vale. No hay que confiarse porque nos pueden hacer cualquier encerrona. Cuero de rango 1. ojo, cuidado. Oye, oye, que me matan. Y me mataron. Hijos de Pewds. Ah, me han quitado puntos. Maldita sea. Me han bajado las almas como aquel que dice. Qué putadón. Pues va a tocar que recuperarlas, ¿no? De vida tenemos bastante... Ah, que nos dan usos de frascos curativos al derrotar enemigos. Eso es muy de Aldenbrin. Un golpe crítico. Perfe. Oye, el NPC no hace nada. El Shaozun, este, como se llame. Vale, por aquí hemos venido, ¿no? Ahí estaba el cadáver. Ahí se podía poner otro estandarte. Hostia, que cagamos. Ah, bueno. Hay que matar primero al de arriba, eso está clarísimo. Pero a ver, ¿por dónde? Primero el perro este. No sé si entrar aquí, sinceramente. Yo en la postura, chaval. No sé si hay que matar. No sé si hay que matar. Estamos perdiendo muchísimas almas. Tenía como 2000 y estamos estancados en 2000. No sé cuánto porcentaje nos quitan. Pero no poco, la verdad. Vale, hay que trepar por aquí. Eso está claro. A ver, ¿qué más cositas hay por aquí? flechas. Insinúa el juego que tengo que usar el arco. Es de nivel 9. Ah, que también trepan por los tejados. espectacular. Y el otro se ha pirado. Ah, no, está aquí. Easy kill. Vale, a ver si podemos subir de nivel. Que con 3000 imagino que sí. refuerzo. Refuerzo, subir de nivel. Lo que hay que subir es esto. La virtud del fuego, que es el ataque. Y habría que aprender hechizos. Aprender hechizos. Tenemos dos puntos de la madera y del fuego que tenemos. Emite una erupción en llamas hacia adelante. Esto me sirve. Luego, ¿qué más? Durante un periodo de tiempo determinado el daño infligido a los enemigos aumenta, pero también aumenta el daño recibido. Vale, eso me suena Lagoon Souls. ¿Y qué más tenemos? De esto tenemos tres puntos. Invoca el hielo. Esto que es puro veneno. Ya iremos viendo. En principio así estamos bien. Hemos gastado los puntos de experiencia que es a lo que hemos venido. Vale, había que fijarle todo el rato. Oye, ¿por qué? Ah, pensaba que no teníamos moralidad esa. Ahí hay un man. No nos interesa. No hemos visto más estandartes por aquí, ¿no? Fragmento de aquí. Vamos a gastarlos todos. A ver si podemos subir otro nivel más. A ver, equipo. Vale, ¿y esto cómo se cambia? Casi. Nos da 600. 300, 300. Me da a mí que no va a ser suficiente. ¿Cuánto piden para subir de nivel? 3.600. Su puta vieja. Debería entrenar un poquito por aquí antes de avanzar y subir ese nivel. A 0 de rango 1. Eso, me lo voy a meter por el orto. son 300. Vale, guay. Deberían venir más en... Hostias, el perro. 300 más y lo tenemos. Ejecución. Perfecto. Vale, con esto... nos faltan 20 puntos. Qué sad. Estos dos me pueden dar 20 puntos. Hostias. No tenía las bebidas equipadas. Vale, en principio ya estaría. Ey, ¿esto se puede romper? No. Vale, vamos a guardar a subir de nivel y continuar. Cuando se ponen las almas de color amarillo significa que ya tienes para un nivel, ¿no? La veis así al juego. Vamos a subir otro de ataque. Y ya para el siguiente nos piden 4.000. Wtf. Es que de ataque no hemos subido nada. Dos golpes. Cuchillo arrojadizo. Muchos zombies por aquí, ¿no? Se van a levantar. Esa es. Igual estas armas no son las mejores del mundo. Pero me mola el rollo. Necesitamos más estandartes. Eso está clarísimo. Para aumentar la fuerza base. Ahí tenemos uno. ¡Pum! Veis, ahora el mínimo de fortaleza aunque nos maten va a ser 8 todo el rato. Eso es lo que nos interesa. Para empezar los ataques a los bosses ostras. Me han tirado un tronco. For real. Para empezar los ataques con... O sea, los combates contra bosses más fuertes. Y aquí tiene que haber más estandartes. Vale, eso tiene pinta de voz. Y cerca del boss tiene que haber más estandartes. ¿Por qué? Porque necesitamos guardar, ¿no? para llegar aquí rápido. ¿Esto a dónde daba? Voy a tomar por el culo, ¿no? Del boss. Necesitamos un guardadero. Igual es este. El tema de los hechizos debería aprender más, ¿no? Esto es un punto absorber vitalidad. No tiene que ser la polla. Lo puedo aprender. Hay que ver no, Rick. De aquí no he aprendido nada. esto puede estar bien. Esto ya lo aprendí. no sé, yo creo que vamos bien. Aunque vuelvo, insisto, nos faltan nos faltan estandartes. Se ha vengado al soldado de Zan, Zan, Zan. A este le han matado aquí o qué ha pasado? Y por allí no fui, ¿no? Claro, porque está cortadísimo. Seguro que más adelante en el juego podremos revisitar ciertas áreas y a lo mejor esos troncos se pueden romper con un ataque mágico de fuego. ¿Esto cómo se puede asignar? A ver estado inventario títulos documentos fotografía ¿Cómo se asignan las magias? Aquí no seguramente haya un tutorial más adelante para asignar los hechizos porque por ahora no se pueden usar vamos al boss no, todavía no puedo debería subir un nivel más es que si no va a doler mucho perderlo pero bueno da igual yo creo que vamos de nivel bien lo que vamos mal es de estos necesitamos más esto que va a ser un boss otro putísimo boss que nos va a costar la vida pero bueno de eso va el videogame no what the fuck como le sé estaba ya entrando en el rollito hemos hecho ahí un par de parries va carga rápido por favor ir a videojugar al videojuego va a doler mucho perder todas estas almas pero es la que hay no vamos a estar aquí parmeando de más oye no hay un estandarte por aquí más cerca aquí no hemos venido ¿no? no de hecho no hay un bus aquí que me mata hay algo que me está disparando aquí nivel 14 bueno un miniboss hay que activar ese ese estandarte puede ser buen punto para farmear ahora bien por donde estaba fijaros como bajan las almas con las muertes a ver esto se está grabando guay si madre mía es que cacho de juegazo que estamos trayendo al canal os quejaréis si pillamos ese estandarte vamos a tener de base por lo menos 10 de daño es lo bueno de pillar todos los estandartes que te aumenta el daño toma perro ahora que hay que tener cuidado porque nos están tirando fuego por otro lado nos están tirando cps también a ver cuidado se lo ha cargado que crack bueno ha muerto oye 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 los frames ahora porque se van esto esto era una trampa todo el rato wow me ha carregado el shunzao este vale ahora si podemos poner el estandarte esa el rango de fortaleza aumenta 11 eso es lo que necesitábamos y los tirones ahora porque a que se deben era que había mucho fuego no hay mucha cosa en pantalla que se puede tirar no eso tiene que ser por otro lado porque otro lado no lo sea pero tiene pinta de que por ahí arriba se puede ir de alguna u otra manera voy a poner el modo rendimiento a ver todavía no que gráficamente no vais a notar diferencia ya lo veo mejor rendimiento al primero lo voy a poner en estándar y ahora miramos que hay en estándar diría que así tampoco hay que comerse mucho la cabeza aunque eso eso se guardaría en el menú principal vale necesitamos subir más de experiencia como no lo sé esto se podrá romper en algún momento igual al acabar con el boss esta malicia de ganon se quita es que tiene toda la pinta de que por ahí arriba se puede subir necesitamos mil de experiencia tendré de esto no verdad bueno sí se me queda corto al perrito aquí no había enemigos serious cuestión buena buena ejecución me ve vale ya tenemos cuatro mil suficiente nos dejamos de mierdas vamos a subir de nivel igual otro puntito más de ataque que ya empieza a hacer falta vale y el otro estandarte que estaba más cerca era por aquí no joder que pesado de daño estamos bien no sí que es verdad que me gustaría tener otro tipo de espadas dobles pero si son las que tengo pues es lo bien vale tenemos 13 de potencia a ver si es suficiente para acabar con el mono este de shit a ver que vas a hacer pues toma pues toma a ver a ver a los tuyos mono mi mierda voy a palmar como este en teoría es más fácil que el anterior, pero bueno si no le sea el timing da igual lo que haga habían matado al Shunzao ese, pero se le puede reanimar al compañero, eso está bien lo que no sé si puede darse la situación al revés, en plan que el compañero te reviva a ti, supondré que no pero bueno, está molando, ¿no? video game lo que pasa es que sí que es cierto que yo he comparado con otros streamers a este tipo de juego soy bastante más maluco video jugando o sea, el boss anterior que me costó a mi hora y media hay peña que lo ha costado, pues nada seis intentos no es mi caso pero bueno, este sí que se nota, sí que se siente más fácil que el anterior así que vamos a ver qué tal sí, lo que más me está castigando es el tema de los telones de FPS he ido a por él, a por el compi ah, por qué poco ese es el ataque que hay que parrear y no me sé el timing ah, perro yaozun está buscando ayuda vamos, que le han tirado también no pasa nada esto es ensayo y error tengo que esperarme bien al culazo ese que nos mete que es el golpe clave al cuidado con el perro que nos persigue bueno, en verdad nos persigue todo el mundo, ¿no? voy a intentar ah, bueno, aquí no se puede ahora cuando muera, si es que muero, voy a intentar poner todo en modo rendimiento porque lo prefiero, la verdad y en el vídeo, vuelvo a insisto, no se va a notar ninguna diferencia de ahí que he visto el juego en Play 5 en streaming a 1080 y no se nota una mierda la diferencia ah, bueno, que son 3 pero bueno esa es no le quitan ni mierdas ah, mierda, para intentar revivirle derrota aplastante siento que este arma no es la clave para derrotar a este boss con la ejecución le he quitado muy poco no sé, ¿qué pensáis? debería usar otro arma oye, las pantallas de carga ya basta, por favor vamos a cambiar esto a mejor rendimiento texturas estándar y esto estándar el resto me la pela aquí no se nota diferencia se nota 0 así que no sé de qué dependerá este juego eso se lo veía al menos 13 que lo ponía en modo rendimiento y decía, coño, si se ve igual y yo viendo el vídeo digo, coño, pues lleva razón espero que me dejen usar los hechizos como se hacen los hechizos esto es lo que hay que contrarrestar ah, por qué poco vale, bien veis lo poco que quito con la ejecución bueno, me revienta bueno, le hemos quitado que es lo que se hace casi media vida, ni tan mal creo que me voy a cambiar de arma no me convencen estas necesito algo que pegue más igual el martillo, no el martillo es demasiado pero la alabarda la alabarda estaba bien para el boss anterior así que imagino que para este también servirá porque las daguitas estas no pegan una mierda están muy chulas y tal, todo lo que tú quieras pero un gran martillo de madera oye, pues de daño no es tan mal, ¿no? uso esto a ver qué tal pesa mucho, ¿no? eso puede ser una jodienda lo vamos a probar a ver si lo stuneo más o qué sé yo empezamos bien toma, perro un poco lento que te caga así que es igual demasiado aunque cierto es que las espadas dobles estas no estaban mal de daño pero bueno, voy a probar con la espadita bueno, con la alabarda esta eh, what the fuck ¿qué coño le pasa al mando? en serio a ver si ya hostia, que nos persigue el perro voy a intentarlo con con, 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 con con estas y vamos bien supongo lo que jode es tener que hacerse el caminito este otra vez todo el maldito rato pero bueno la manqueo la manqueo la manqueo la manqueo me morí hostia que ha saltado el perro este oye creo que me voy a venir a esta torre de mí estaba más cercano hoy sonora no era hoguera como tal hoguera como tal hay de nowhere al chequeate está vale contra Vale, primera ejecución Habrá que hacerle como tres Ahí está Hay que concentrarse bastante Si no, te baja toda la vida Es la que hay Ahora lo tuyo, man No, me agarro Ahí está, perfecto Vale, van dos de tres Haz lo tuyo, chinchado Ah, perro Debería haberle hecho parry a esa mierda Ah, le quedaba nada Mala suerte Lo que no sé es si a ese ataque Se le puede parryar o no Sé que al culatazo ese con tirabuzón Sí Pero al salto ese con agarre no lo sé Hola, buen día, señor zombie Aún así tenemos un cojón de almas Puta Uff, ¿en qué me han estado? Uff, 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 uff Armono Me recuerda al mono del Sekiro Versión china, obviamente Me estoy columpiando con Las curaciones Se le puede pegar un pelín Antes de hacer la ejecución No, perro Pensaba que estaba haciendo la contra Pero no Habría que pillar más estandartes Por la zona Para tener más poder Sí, sí, sí Pero ¿dónde están? I don't know Estarán ultra escondidos Detrás de casas Digo yo Pero bueno Ya casi le tenemos Es cuestión de ensayo y error Como todo Y de que no me den tirones Mientras estoy en combate Porque Esos tironcillos En un momento dado En el que tienes que hacer el parry Te pueden costar la partida Y eso que lo tengo en modo rendimiento Pero claro Es modo rendimiento Más grabado Estos juegos que están saliendo ya Los últimos Empiezan a chupar demasiado Del PC Y esto ya Obviamente se queda un poco atrás Pero bueno Ahora entiendo La peña que usa doble PC Esa es No le quito ni mierdas No me agarro otra vez Ese agarre Me guansotea La perra A ver si esta ya es la buena Maldita sea Necesitaríamos Pues eso Los Seis estandartes Que faltan Por pillar Eso es bastante poder Aunque parezca que no Se nos puede poner la cosa En 15 O en 16 Pero bueno Debería aprender Más a cubrirme No intentaré el parry a todo Es que cubrirse no es óptimo Madre mía Ya ha pillado el chinzao este Levanta perro Levanta perro Ah perro No se puede Sin curaciones Ya estoy jodido Y no le se Co le co le co le co le co le no sé si al hacer la ejecución cambiar de arma para hacer más daño es que ya va a ser mucha locura de controles no sé si al hacer la ejecución Toma Vale, es parreable Eso es lo que nos interesaba saber Toma Vale, guay Lo casi tengo Vale, ya está No era tan difícil Había que concentrarse mucho Vale, guantelante del general Nos dan su set, ¿no? A los Monster Hunter o algo así Vale, Messi Ha costado, ¿eh? Una puta hora con este bicho Ahora que no esté grabando Sería muy mío, ¿no? Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Sopa de macaco Quanta, ¿dónde debería? Quanta, ¿no? Si te lo que has jugado por aquí ¿Qué pasa? No, 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 no! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un caballito! Ahora es cuando sí nos enseñan a hacer los hechizos. Has obtenido el jade de Killin al hacer un juramento. Invocar a la bestia divina. Y y B cuando el medidor de bestia divina esté lleno. Invoca a tu bestia divina. Libera sus poderes y habilidades. Cada bestia divina tiene una habilidad diferente a las demás. Las bestias divinas invocadas no se pueden neutralizar con las afinidades de las 5 fases. X y A cuando el medidor de la bestia divina está lleno. Al activar la resonancia de la bestia divina se invoca una bestia divina. Lo que potencia a ti y a tus aliados. Cada bestia divina proporciona efectos diferentes a los demás. A los de las demás. A ver. A ver. Lo primero. Hay que subir de nivel. Necesitamos un estandarte. ¿Dónde hay? Vale. 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 Estas son las habilidades del arma. Ah. Y se puede cambiar de arma. Se puede cambiar de arma manteniendo al revés y al B. Vale. Vamos a subir de nivel. Eso es lo primerísimo. ¿Qué vamos a subir? Pues no lo sé. Se ha desbloqueado la siguiente característica dentro de la preparación de batalla. Configuración de bestia divina. Mmm. Preparación de batalla. Configuración de bestia divina. Queen. Clean. Vale. Esta ya la tenemos. ¿No? Y huir de nivel. Esto es lo primerísimo. Vamos a subir un poquito de ataque. Pero también sube los PS. Y habría que replantearse qué más subir. El daño eso está clarísimo. Tenemos aquí a tremenda waifu. Y esta que nos vende cosas. Es una herrero ambulante. Ah, que se pueden mejorar las armas. WTF. Puedes acceder a tu almacén. A través de la herrería. Utilizando. Mejora el nivel de tu equipamiento gastando monedas. Se podrían mejorar cositas. Pero claro. No se sabe. Lo que vamos a hacer es vender. Eso es lo primero. Vender armas que tenga repetidas. Esta por ejemplo. Esta es de nivel 1. Así que voy a tomar por culo. Armadura. Tenemos repetidas. A tomar por culo. Armadura. Tenemos repetidas. A tomar por culo. Estos son set de los DLCs, así que no hay interés a venderlos. Y estos serán los materiales para mejorar las armas. A ver, comprar. ¿Qué puedo comprar? Son todos de nivel 1, ¿no? No me dan algún tipo de ítem para tener más estos. Arco de bambú. Espadas duales de bronce. Bueno, en verdad me gustaría conseguir unas espadas duales mejores que las de bronce, ¿no? Imagino. Ya sea de hierro o lo que sea. Así que por ahora, naranja de la China. Nunca mejor dicho. Ya miraré en internet, porque no parece que muchos estéis por la labor de ayudarme. El cómo conseguir más frascos de estos. O de cura de dragón, o como se llama aquí. Vale, teníamos la opción de venir por aquí. Igual me la he inventado yo esa opción, ¿sabes? Y camino único por aquí. Podríamos hablar con la herrera en las hogueras. O eso ya es mucha fumada. Y esto no se puede abrir por este lado. Bueno, ya tienen 13 de poder estos cracks. A tomar por culo la estamina. Vale, ahí parece ser que hay un estandarte. Abajo creo que hay otro. ¿Y esto cómo se rompe? ¿Y los hechizos cómo se equipan? Aquí se deberían equipar. Esto se tiene que poder quemar o algo. Para poder acceder a ese estandarte. A ver, aquí nos podemos tirar, sí. Ah, y es donde estaba el minipost ese, ¿no? Vale, aquí están las escaleras. Vale, vale, vale. Ya me hago una idea. A ver, a ver, aquí. Se tiene que poder configurar hechizos. A ver. Vale, vale. Aquí nos podemos poner, qué sé yo. La llamarada, por ejemplo. Aunque la llamarada lo pondría en el B, ¿no? A los colores de mando de Xbox. Aquí una verde. Aquí una azul, pero no tengo azul. Vale. A ver, RT más X, tal, tal. Lanza una técnica mística. Vale, lo que suponíamos, ¿no? Eh, eh, eh. De calmas. Esa es. Y me voy curando poco a poco. Es como un revital ya, ¿no? Vale. Y eso parece, pero. No dura mucho. ¿Y qué consume esto? Esto no consume. Ah, vale. Entonces, si hago así. Y pillo esto. Ya se me queda. La rayada de cómo quitar esto. Con fuego. Ah, y las habilidades estas de hechizo. Te restan postura. Pues no sé yo si me convencen. Pero bueno, habrá que utilizarlas, ¿no? El juego es así. Y ahora, ¿por dónde voy? Por ahí está claro que no había salida. Trozo de ki, que son almas. El perro. Fabilito. Será por aquí. Por descarte. Has obtenido un elemento que tiene la habilidad de mejorar el frasco curativo del dragón. Haceda tu inventario desde el menú del personaje para usar este elemento. Los cristales de vena de dragón aumentarán el número de máximo de uso del frasco. Del personaje. O sea, estado. ni idea todo como se quita menú del personaje, eso donde es aquí, esto vale, vale vale eso para el online, supongo pues ahora ya tenemos un chupito de estos más se recargará cuando encontremos un un estandarte, no? vale, esto ya es nuevo por narices el ataque fuerte que nunca lo uso y debería usarlo más y por aquí que hay, eh, un cofrecito cuero de rango 1 y se puede subir al tejado es por algo nos dan flechas hay caminito por acá caminito por allá, eh esto es otra mejora de estos, puede ser eso que es cáscara de cigarra dorada estos caparazones dorados son abandonados por un tipo poco común de cigarra entregándoselos a una persona concreta para recibir la recompensa correspondiente, existe una antigua creencia de que el proceso de conseguir la inmortalidad es similar al de la maduración de una de la cigarra esto ha llevado a algunos aspirantes a inmortales a afirmar que el secreto para lograr su objetivo es el consumo masivo de caparazones de cigarro dorados pero aún está por corroborar esto habrá que dárselo a alguien, no? y tiene pinta de ser un objeto muy importante si era dorado vale, aquí tenemos otro estandarte de estos el cual voy a pillar y ahora subiré al tejado porque parece ser que no hay retorno aquí como perro 14 de poder ya puede invocar a la bestia divina ya hemos puesto aquí un estandarte ahora tenemos fortaleza de 14 mierda no sube ahí mierda el compañero no hace nada ahora entiendo por qué hay gente que lo quita lo único bueno que tiene es que puede distraer pero hasta ahí lo que se daba eh, cofrecitos casco de caballería de los tal veis, siempre llega tarde el man este hace entre poco y nada vale, aquí que se supone que hay acero de tal cuero de tal puedo subir un nivel hostia, un estandarte ahí pero hay tremendos bosses vamos primero a hacerlo inteligente que sería subir el nivel y luego ya vendremos aquí a por cosas hemos ido por la izquierda hemos limpiado todo así que tocaría que ir por la derecha fácil de recordar vale, un estandarte donde pueda haber no muy lejos de aquí ¿no? aquí estaba la tipa esta vamos a subir un nivel que no nos cuesta nada de vida y ahora sin miedo ya podemos avanzar tú que quejón me ha reventado bueno, ahora tenemos cuatro de estos que se agradece que te cagas este man sigue sin hacer nada oye, oye, oye que algo tonto aquí que se supone que hace me voy castigando, castigando this is cute buah, lanza de madera pulida guanteleto de tal a ver, a ver aquí hay cositas eh, pero son peores estos no y esto ya es mucho peso demasiado peso vale, tiene que haber aquí efectivamente un estandarte ahí ya entré no cagué cagué vale, no puedo subir de nivel todavía ya hemos aprendido que nos lo ponen amarillo en el caso de que podamos y otro estandarte vale, vale que estaba oculto y esto no se puede romper vale, vale estaba todo pensado por el videogame ahora bien ahora bien, de ataque ¿cuánto tengo? 18 aquí huele a otro boss ¿verdad? deberíamos subir un nivel más ¿cuánto nos piden? 5500 ¿cuánto nos da cada enemigo? casi 300 como la película esa ejecución es muy de Sekiro ojo nos faltan 500 venga, un enemigo más y ya estaría este mismo cagué no debería haber usado eso hasta el boss pero bueno de perdidos al río vamos a subir un nivel más de esto que no hemos subido ninguno y let's see what's happening here seguramente no me carga el boss pero si le veamos por lo menos no mates a la waifu hombre ganon es ganon es ganon a ver si viene ganon bueno ha pillado oh dios no me sé el timing tiene mucho delay ese ataque ha sido peor jugando pregunta seria se lo me han faltado dos estandardes por descubrir a ver se viene algo reino vale esa es efectivamente efectivamente es ganon me llega a enganchar esa y me mata oi fuck oi se me está dando mejor no esa es boom a ver que haces crack dios me ha dado un poquito nada más me ha dado un poquito nada más y más tuneado pincho barro muere ganon easy kill parece mentira que el único boss que se me ha dado bien ha sido ganon no será la experiencia muy bien sao zun sao chun jing chen han ting sao yun aplaudan hemos salvado jing chen han ting ying chen ying chen ying chen ying chen han ting Espectacular, ha recibido la siguiente recompensa Cuero de rango 1, X3 Sombrero de soldado turbante amarillo, X1 Armadura de soldado turbante amarillo, X1 Espada de hierro, X1 Gracias Sigo flipando con... Ah, claro, Tecno Koei no hizo tan bien los Hyrule Warriors Es normal que te metan un Ganon ahí Con malicia y todo Ahora tenemos que ir con la doña esta Pero bueno, esto que es Naruto ¿Y este man? Oye, que nos tira No, 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 no Ok Ahora puedes llamar a Wang Yu Para que te ayude a través del no sé qué Ahora puedes llamar a Zhang Fei Para que te ayude a través del no sé qué De los refuerzos Vale, yo quiero guardar Has unido de fuerzas con Wang Yu Y con Fei Zhang Me dijeron que a mi gran vez no sé qué Parecía a Dalotan Y esto no venden cosas Vale, vamos a guardar y vamos a despedir aquí el episodio Después de haber derrotado a Ganon De una manera bastante fácil No puedo subir de nivel, ¿no? Me faltan puntos Así que nada, lo dejo por aquí Espero que os haya molado Si es así, ya sabéis Like, compartir Y suscribir al canal Y sobre todo Los leaks importantes Y comentar, tío Comentar, comentar comentarios Valga la repugnancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!